Filosofía de Calle Y ni bastante rescate, estás jodido Tú salías con la mujer del vecino Y preñada quedó en ese lío La vecina y el vecino son blanquitos Y el niño como tú salió negrito Diez años tuvo preso el vecino por asesino Se enteró que fuiste tú, tú estás jodido Está jodido, está jodido Y no hay diablo que te saque de ese lío Está jodido, está jodido Y ni el chapulí te salvo amigo mío Te jodiste Te aconsegué mil veces panates a la calle Y mil veces me dijiste que me callé Querías comprar una casa y una chispeta Para retirarte iba a ser tu última venta Fuiste contento a entregar el material Estás jodido, le vendiste a un federal Papá Está jodido, está jodido Te cantaron veinticinco, estás jodido Está jodido, está jodido Por ser tan cabezadura Está jodido Y vine social ahora Y yo él Y le abuelo y quedé en la calle La jaiva Hay marco esto mismo Qué jodido Que tan por no llevarte de mí Tú te metiste en un lío Y ahora no puedes salir Qué jodido Que tan por no llevarte de mí Tú te metiste en un lío Y ahora no puedes salir Estás metido en problemas Que no puedes resolver Por no llevarte de mí Que siempre te aconsegué Nunca tú me hiciste caso Siempre metiéndote en lío Por ser tan cabezadura Ahora tú estás jodido Qué jodido que tan por no llevarte de mí Tú te metiste en un lío Y ahora no puedes salir Qué jodido que tan por no llevarte de mí Tú te metiste en un lío Y ahora no puedes salir Los Tigres los amados Santiago La Pinta la Vida Pueblo nuevo Guachao Lleva Marquez Tris Washington Heights Once again Continúa la gana Costa escribe en Washington Heights D.A. Chonky Para HBO Héctor Nillo Take it away, tuyo Y Sam Kiki Y se listo la fragancia D.A. Chonky Sirena сь Y textura Es un aguacate Lleva Marquez Qué gato Dios mío Es un disco X Lleva Marquez La25 Una Qué adquirió Es un disco